hola amigos espero que les estén bien y también espero que les estén gustando mis vídeos hoy vamos a aprender a hacer la astilisma trasera vamos a necesitar harina agua tibia aceite y volvamos a necesitar sal y también con los colores comestibles yo voy a utilizar amarillo porque quiero hacer un cupersonico de plastilina primero necesitamos harina le tenemos que echar todo el bote ahora le vamos a echar la la sal igual necesitamos echar todo el bote igual le vamos a echar todo ahora le vamos a echar agua tibia esta nada más solo un poco y conforme necesiten le vamos a ir echando más ahora vamos a echarle color amarillo solo un poco con cuidado de que no se caiga ahora llega lo más divertido amasar todo recuerden tener sus manos bien limpias y ahora sí vamos a amasar todo yo creo que a nuestra masa le va a faltar un poquito más de agua y un poquito más de color ahora sí otra vez hay que amasar mi plastilina ya va quedando traten de que quede muy bien compacta y de que se mezclen todos los ingredientes es muy importante despejar el espacio para amasarla muy bien ahora vamos a hacer el mismo procedimiento con la plastilina rosada yo necesitaba rojo pero como no había rojo pues escogí rosado bueno hice varios colores con los que voy a hacer mi superfón hice amarillo rosado y café ahora sí viene la magia para ser nuestro personaje nuestro personaje bueno me quedo así es más difícil de lo que pensé bueno el caso es que me divertí y en estos encierros es una forma de divertirse bueno esto es todo por hoy espero que les haya gustado adiós amigos no yo yo yo